¿Sabías qué? Cosas que debes saber. En Luz a las Naciones, tu canal cristiano de comunicación. En el programa semanal ¿Sabías qué? te presentamos Los Nombres de Dios Conocer a Dios es el viaje más maravilloso de la vida. Y una parada imprescindible es descubrir sus nombres en la Biblia. Nombres con los que Él se ha querido revelar en la historia. Usar esos nombres para nuestra adoración y para invocarlos en tiempos de necesidad se convertirá en algo esencial de nuestra vida de fe. Pero estos nombres de Dios, ¿qué significan? ¿Quién es Dios? Dios es Espíritu, infinito, eterno e inmutable en su ser. Sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Desde el primer capítulo del libro de Génesis, se presenta como la revelación que Él ha dado de sí mismo. Revelación sin la cual nosotros no podríamos conocerlo. Jesús se revela en cada uno de estos nombres. Por eso nuestro mayor deseo y el propósito de este nuevo espacio es que Dios nos lo pueda dar a conocer a través de su palabra. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Sabías qué? Cosas que debes saber. Los nombres de Dios Esta es una oración de David en la que denomina al Señor Jehová, roca mía El rey David agradece al Señor por la victoria frente a todos sus enemigos y le adora invocando su nombre Sela, mi roca y aparece en el Salmo 18 Yo te amo, Señor Fortaleza mía El Señor es mi roca Jehová, Sela Mi baluarte y mi libertador Mi Dios Mi roca en quien me refugio Mi escudo y el cuerno de mi salvación Mi altura inexpugnable Salmo 18, versículos 1 y 2 En esta declaración de la palabra de Dios el fundamento es la roca y no podía ser de otra forma ya que en el Nuevo Testamento la roca es Jesús Mateo 7, versículo 24 nos habla de cómo establecer nuestra vida sobre la roca Cualquiera pues que me oyere estas palabras y las hace le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca Aún es más es tan poderosa esta roca que la misma iglesia está edificada sobre ella Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella Otras citas bíblicas que hablan sobre este nombre de Dios Primera de Corintios Capítulo 10, versículo 4 Y todos bebieron la misma bebida espiritual Porque bebían de la roca espiritual que los seguía Y la roca era Cristo Primera de Pedro, capítulo 2 Versículos del 4 al 8 Acercándoos a él, piedra viva Desechada ciertamente por los hombres Mas para Dios, escogida y preciosa Vosotros también, como piedras vivas Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo Por lo cual, también contiene la Escritura He aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo Escogida, preciosa Y el que creyer en él no será avergonzado Para vosotros, pues los que creéis Él es precioso Pero para los que no creen La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo Y piedra de tropiezo Y roca que hace caer Porque tropiezan en la palabra Siendo desobedientes Amigos y hermanos oyentes de este espacio radial Sabías que Ollentes también de la palabra de Dios En un mundo tan liviano Tan inestable económicamente Laboralmente Familiarmente Emocionalmente Y por supuesto espiritualmente Tenemos a Jehová Sela Jehová, roca mía Que te da la estabilidad Fundamento Y seguridad en todo La roca es Cristo El mundo ha desechado a esta roca Esta roca se transforma No solo en nuestra casa Sino más bien En nuestro castillo Un castillo maravilloso de ensueño Paz y prosperidad Fuerte y poderoso También es roca que liberta Y desmenuza Las cadenas de opresión del hombre Sin embargo Para esos mismos que la desechan Es roca y piedra de tropiezo Pero para los que la aman Es la roca eterna de salvación Jehová Sela Que Dios os bendiga Nos vemos en el próximo capítulo de ¿Sabías qué? Cosas que debes saber En Luz a las Naciones En el programa semanal ¿Sabías qué? Los nombres que Dios